Y seguimos acá en Chica al Día descubriendo obviamente celebraciones y festividades acá, mi querida Gabriela Vergara. Así es, ha llegado el momento de festejar a una persona que queremos mucho y que está de cumpleaños el día de hoy. Yo no sé si... Vamos a pedir que venga. Vamos a pedir que venga, pero les puedo decir que es PR, es el cerebro, es la persona que realmente mantiene siempre en alto la bandera de nuestra casa EBTV. Así que con el más fuerte de los aplausos le damos la bienvenida y celebramos su vida a nuestra querida... ¡Joana! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Gracias, gracias, gracias! Bueno, tú finge Demencia que no he visto nada, pero ustedes no... ¡Joana Sereno! ¡Dímelo! De verdad, fue sorpresa. ¡Claro! No, no, la sorpresa es lo que te vamos a dar ahora, que la gente no ha visto pero tú viste un poquito por ahí. Y es que tenemos a los maravillosos mariachis del Sol de Oro. ¡Así es! Y tenemos las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti Despierta, yo despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Con cascines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tus quince años, te venimos a cantar A ver, ¿dónde van a cantar tú? Venga ¡Gracias! 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 Por supuesto, ahora tenemos para ustedes una sorpresa, un material especial para nuestra querida... ¿Piar? Sí, ahí hay... Joana, tenemos esta sorpresa especial para ti Joana, te tengo una sorpresa adicional Rueda video ¡Gracias! Joa, que sigas bella y linda como siempre eres Dios te bendiga, hija La vida tiene dos momentos difíciles Sobre todo si se trata de una mujer Cuando la dejan o cuando cumple años La conclusión es, hay que saber cumplir años sin que te deje Hola, mi gorda bella Bueno, te deseo un feliz cumpleaños Que pases un día maravilloso Gracias a todos tus amigos que te quieren y te aman Te deseamos lo mejor del mundo Hola, Joana Aquí recordando cuando pasábamos esos cumpleaños allá en Margarita Que todo el mundo estaba pendiente de tu cumpleaños Te regalaban torta, te regalaban champaña Y celebramos con esa alegría Bueno, espero que igualmente lo celebres Te abrazamos y te queremos mucho Gracias Chao mamá La verdad es que son mucho más los videos Sí, muchísimo más largo Eso después te lo vamos a dar en privado Pero también queríamos invitar a todas sus amigas Que nos acompañan acá esta tarde para celebrar tu vida Joa, son muchas las que has logrado mantener, alimentar Y una cosa muy bonita de Joa es que siempre está alegre Que siempre está dispuesta a abrazar a su gente Abrazar a su equipo Y abrazar a sus amigas Es así Pero también tenemos una misma sorpresa Vénganse 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 Vénganse